Con un presupuesto que supera el millón y medio de soles, continúan las obras de construcción del Centro Educativo Inicial de Chalhuahuacho. Este colegio será realidad gracias al Fondo Social Las Bambas. Más de 135 niños del distrito de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabamba, Zapurímac, contarán con una nueva y moderna infraestructura para el Colegio de Educación Inicial de esta zona. Un largo viaje de más de ocho horas realizó el equipo de prensa de Sartebe para comprobar los avances que se viene dando en la construcción de este centro educativo. La obra viene siendo financiada por el Fondo Social Las Bambas de la Minera Estrata, con un presupuesto que supera el millón y medio de nuevos soles, presupuesto que incluirá también el equipamiento respectivo. Miren, en el anterior año, este instituto solo tenía 79 niños articulados. En la actualidad tenemos 135 niños. Y el proyecto que tenemos ahora va a constituirse de tres aulas, dos talleres, una cocina, un comedor, su losa deportiva, su cerco perimétrico y su vivienda para guardianía. El 20 de julio se espera que culminen los trabajos y así realizar la inauguración en esta zona altoandina.